Me les fui, me les fui, pero yo en ese proceso estaba muy herido por... Quiero que le vaya a amar a la otra gente, pero es un poco de impotencia. Y hay que tener la madurez y la vida me ha golpeado cada vez. Me han costado mucho, ¿me entiendes? Me han costado mucho tiempo procesar. Uno de los sueños llorados de la señora Belinda Schull, el cual nunca se cumplió, era que Cristian Odal, expareja de su hija, colaborara en su estudio de grabación. Sin embargo, el cantante de Regional Mexicano no le tenía nada de fe al negocio de su entonces suegra. Y es que ni siquiera Belinda quería involucrarse por la falta de profesionalismo y proyección del mismo. Ahora que poco a poco se han dado a conocer los trapitos de la relación entre Belinda y Cristian Odal, se dio a conocer que la señora Belinda Schull, madre de la cantante pop, tiene un estudio de grabación llamado Joy Music. Este dice que está especializado en la grabación musical, difusión y montaje, de espectáculos y proyección en redes sociales, a pesar de todo lo que promete el negocio de la señora Schull. Lo cierto es que en todos estos años que lleva de existir, no ha logrado nada importante. Por ese motivo era tanta la insistencia de la señora Belinda. En que Cristian trabajara ahí, él no estaba dispuesto a involucrarse en ese negocio, pues además de que no lo necesitaba, Cristian Odal tenía todos los recursos que se los daba a su antigua disquera Universal Music. Y es que a ver, el más claro ejemplo lo tenemos con la propia Belinda. Hasta la fecha, Beli no tiene una disquera y la empresa de su madre nunca pudo apoyarla para poder recuperar y retomar su carrera musical. Quedó más que evidente que el estudio de la señora Belinda Schull era pura pantalla. Cristian dejó muy en claro que él no deseaba involucrarse musicalmente con su entonces suegra. Porque imagínate qué hubiese pasado si Cristian hubiese firmado un contrato con ella. Tal vez la carrera de Cristian Odal, por responsabilidad de la señora Belinda Schull, se hubiera venido en picada. Si bien el cantante nunca quiso saber nada del negocio de la mamá de Belinda, se especula que Cristian sí tenía pensado escribirle unas cuantas canciones a su novia para facilitarle a Belinda encontrar una casa disquera para grabar dichos temas. El resto es historia, la pareja terminó definitivamente su relación. Y por supuesto es muy probable que el proyecto musical entre Belinda y Cristian Odal nunca se lleve a cabo. De hecho se supo que ellos dos ya tenían algunas canciones grabadas, pero el mismo Cristian aseguró que otros artistas las grabarían para por fin sacarlas al mercado. Con la ayuda de Cristian Odal o no, la mamá de Belinda lo único que quiere es que su hija retome esa carrera musical que ha tenido en pausa durante casi 10 años. Pero hasta este momento no hemos sabido que ella con su estudio de grabación le dé ese apoyo a su hija. Cristian Odal por su parte está más feliz que nunca sacando éxito tras éxito. Y es que cada vez que pensamos que Cristian no podría llegar más lejos, nos cierra la boca y saca un nuevo tema mucho más exitoso. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.